Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, Oración y Servicio. Cuando vemos aquí la Escritura, encontramos que estas dos parábolas que de pronto usted lee, ¡ay sí, tan bonito! Es como un tesoro en el campo tan bello. Y no entendemos que es semejante a ¿por qué? ¿Por qué está buscando una semejanza? Porque en nuestro corazón no entendemos que el Reino de Dios está entre nosotros. Que el Reino de Dios quiera habitar dentro de nuestro corazón. Habitar nuestra vida. Que el Reino de Dios es la salvación. El Reino de Dios es Jesucristo. No hay otra cosa. Y si usted entiende hoy el Reino de Dios, para usted no va a ser difícil el poder seguir adelante a pesar de las aflicciones. Pero nosotros queremos seguir adelante, pero queremos que Dios nos bendiga y que Dios esté como el sol de los teletubbies todos los días saliendo, juagado de la risa, sonriendo y que Dios no nos diga absolutamente a nosotros nada. Y que añada riqueza sobre riqueza, bendición sobre bendición. Y tomamos versículos en donde nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es vivir para el Reino. Amar la perla preciosa. Atesorar el tesoro que se encuentra. Que no es dinero, porque de verdad de estos dos versículos, de estos tres versículos, el del campo y de la perla, ha encontrado cualquier cantidad de predicaciones de la prosperidad. Entonces, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué le estaba pidiendo el Señor Jesús al joven rico? Que en él hubiera el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Posiblemente, posiblemente, de ahí en adelante el joven rico se sentiría condenado y encontraría la salvación a través de quién? Del Espíritu de Dios. ¿Quién le recordaría los dichos de Jesús? Entonces, yo le pido a usted que se dé una oportunidad verdadera con Dios, que no tenga una fe fingida y esa fe no esté fundamentada en lo económico, en lo sentimental, en lo emocional. Que su fe sea una fe auténtica. Es una decisión y es algo que Dios le da a usted para que usted elija dentro de su libre albedrío. Obviamente, Dios nos ayuda en nuestra debilidad y el Espíritu Santo ahora gime ante el Padre con gemidos indecibles, diciéndole al Padre, guárdalo, mire, guíelo por este lado. Por favor, darle a entender a él la revelación del Evangelio. Muéstrale. Pero si usted no cogió una Biblia, si usted ni siquiera ahora, ¿cómo va a poder entender? Si usted no oye, en la actualidad nosotros tenemos una herramienta que no tenía ni el joven rico ni los discípulos en su momento. Tenemos al Espíritu de Dios. Y digo herramienta porque es nuestra ayuda. Él nos convence a nosotros de pecado, justicia y juicio. Pero si usted no lee la Biblia, en usted no hay convencimiento de pecado, justicia y juicio. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a recordar los dichos de Jesús? Él decía, les conviene que yo me vaya porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Y en dónde están los dichos de Jesús? En la Biblia. Entonces, espero que ame el Evangelio, espero que ame la palabra, que este texto, en lugar de hacerlo sentir a usted mal, condenado, en usted haya un renuevo dentro de usted. Y diga, verdaderamente quiero tener la fe, no fingida. Una fe que sobrepasa todo entendimiento, una fe que no es basada en mi emoción, ni en mi concepto, ni en mi preconcepción, sino solamente en lo que está escrito en la palabra. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, fe, oración y servicio. No te olvides compartir, dale like, nos ayudas mucho con esto. Bendiciones, chalón. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook, como Iglesia Cristiana del Almendro, Instagram, el almendro iglesia, YouTube, Iglesia Cristiana del Almendro y TikTok, Iglesia del Almendro. Confianza de que todo pasará.